Hola, ¿cómo están? Bueno, ahí ustedes pueden ver, no sé si ahí o allá, el video de ayer donde mostré unas cartas que son las cartas del fin del siglo Kíper. Bueno, salió la carta del oficial, primera carta, la del oficial, la espera o la esperanza, una mujer ahí esperando que alguien llegue, los cambios, vemos ahí como hay como una mudanza, un auto antiguo que se va a mudar, una mujer, la mujer principal o la mujer puede ser la consultante también, y el robo o el ladrón. Bueno, ¿qué quieren decir estas cartas? Cuando hablamos de, si leemos así el tablero Kíper, podemos ver que el oficial significa una persona de alto rango, pero una persona con experiencia, equivaldría a lo que es el emperador, una persona que conduce, que conduce el país, o que conduce un ejército, un país, una casa, es una persona adulta, es una persona que tiene experiencia, o por lo menos eso es lo que muestra. Y evidentemente, al lado de la carta de la espera, de la esperanza, que vemos una mujer que mira por la ventana, que está esperando algo, quiere decir que esta persona, esta mujer, que puede ser la argentina, está esperando, o está teniendo expectativas en esta persona, en el militar, en la persona que ordena, está teniendo una esperanza. Hay una esperanza en el cambio, por supuesto, por eso sale la carta de los cambios, la esperanza en el cambio, por supuesto, en los cambios, mudanza, siempre uno quiere cambiar para estar bien y estar en positivo, pero después, evidentemente, después de los cambios, aparece una mujer, una mujer que evidentemente está señalando que esos cambios no se pueden hacer, porque esta mujer es una mujer conservadora, es una mujer que es resistente a los cambios. Entonces, al estar así, los cambios y la mujer, quiere decir que los cambios no se dan y se mantiene el status quo, o lo que se dice, las cosas como están. Por eso es una mujer que ya está adulta y que no está dispuesta a cambiar. Y evidentemente, aquí vemos como un señor bien vestido pasa por un lugar donde hay pobres, donde hay gente que se dedica a trabajar de la vida, como esta mujer, y pasa ahí galante y no se da cuenta que un niño pobre le está sacando algo de su bolsillo, creo que es un reloj, un reloj de oro de su bolsillo, y él no se da cuenta porque él ignora todo. Es una persona que vive en su mundo, ignora lo que tiene alrededor. Entonces, aquí está indicando que la ignorancia de lo que te rodea genera de que pasen cosas y que vos no estés enterado. Entonces, estas cartas vienen a demostrar que a veces cuando uno deposita la esperanza en alguna persona y después esa esperanza no se da, que a veces los cambios tampoco se dan, y después viene lo que es la frustración. Es la frustración. Y podemos ver que el rico sigue siendo rico, y el pobre sigue siendo pobre o más pobre. Bueno, espero que les haya gustado la explicación del oráculo Kiper. Muchas gracias. Si te gustó el video, ponle like y comentame. Así yo me entusiasmo y hago otros videos. Si no, no hago nada. Bueno, feliz 25 de mayo. Gracias. Chao.